Muy bien, siete de la mañana con cuarenta y un minutos, gracias por la sintonía, esto es a primera hora a través de Majestad FM, gracias a la interacción que tenemos con los oyentes que siguen nuestra señal en vivo a través de las frecuencias que tenemos en Pichincha, Manaví y Esmeraldas, también nos escuchan en Santo Domingo de Rosáchilas por la señal de Majestad Televisión, y obviamente quienes siguen nuestra transmisión a través de las plataformas digitales, www.radiomajestad.com, e igualmente la transmisión de este programa por Facebook Live en la fanpage de A Primera Hora y la fanpage de Majestad FM. Vamos a recoger de inmediato el criterio del Colegio de Médicos de Pichincha a través de su presidente, el doctor Víctor Álvarez, respecto de un debate que por cierto no se ha cerrado en la Asamblea Nacional, todavía hay, digamos, un margen en el cual deben intervenir algunos legisladores, no se cierra el primer debate en el seno de la legislatura respecto del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, que contiene algunos temas, pero lo más mediatizado tiene que ver con la posibilidad de que el Ecuador pueda despenalizar el aborto por violación, recordando que hoy está despenalizado el aborto en el Código Orgánico Integral Penal para casos excepcionales, por ejemplo, el aporto terapéutico, cuando se trata de proteger la vida de la madre, o el denominado aborto eugenésico que implica casos de violación cuando se trata de una mujer con discapacidad mental. Recuerdo yo que en el Código Penal anterior era un término que hoy uno podría decir es un término peyorativo, cuando se trata de violación a una mujer idiota o demente, eso decía el Código Penal anterior, ese término fue reconfigurado en el actual Código Orgánico Integral Penal. Adaptándola al... Al lenguaje. Al nuevo lenguaje. Al nuevo lenguaje. Hoy evidentemente asistimos a este debate. ¿Cuál es la posición del doctor Víctor Álvarez? Bienvenido, buenos días. Qué gusto. Bienvenido doctor, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Mire, nosotros hemos pensado que se debe tomar una posición técnica, debemos dejar a un lado todos aquellos cálculos políticos, cálculos electorales, y debemos centrarnos al problema en sí. Consideramos que la violación no debe ser tomada en cuenta como solamente un acto de una agresión física a una mujer, sino todos aquellos elementos psicológicos y físicos que pueden causar secuelas a largo plazo. El hecho de tener en las estadísticas, que lo menciona el proyecto de reformas, de 11 a 13 violaciones diarias, es decir, 11 depredadores sexuales están al acecho de mujeres, sean adultas, niñas, adultas mayores, eso ya causa una situación de preocupación al gremio. Nosotros somos enfáticos, el artículo 147, 148, 149 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica el aborto como un delito, no se lo ha topado. Lo que estamos manifestando es que, indicamos a los, preguntamos a los legisladores, a los asambleístas, ¿cuál es la diferencia en los derechos entre una mujer discapacitada mental y una niña? Ustedes, pues, que los mismos efectos psicológicos, incluso peores, pueden tener una niña y una mujer a largo plazo. El problema de la violación no es simplemente afecta a la mujer en sí, sino también afecta a su hogar, a su familia, a su sociedad, a su entorno social. Entonces, debemos tener en cuenta eso. Es muy triste y muy duro ver cómo mujeres que han sido violadas en su infancia, luego de una situación de un detonante, a los 20, 25 años, empieza a aflorar ese problema psicológico. Y cuando hay una relación entre el profesional y este tipo de pacientes, vamos encontrando que había problemas de adaptación al medio, problemas incluso en su conducta sexual, que no han sido determinados y que no han sido tratados. Que le van a afectar durante toda su vida. Durante toda su vida. Además, la estigmación de la sociedad. Una mujer violada es estigmatizada. Es nuevamente sufre. Es una mujer discriminada. Es una mujer discriminada. Es una mujer que en cada momento que tiene que hacer, acercarse a la fiscalía, hacer el proceso, está sujeta a nuevas agresiones sexuales, revictimización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Incluso no se da la importancia porque se suspenden las audiencias y eso crea problemas a largo plazo. Ahora, doctor, usted cuando empieza la entrevista y su locución, a mí me ha agradado mucho el hecho de que planteé esta discusión y este debate desde el desapasionamiento y desde el plano médico científico, pero sin dejar de lado la preocupación que existe desde su gremio por la condición de una mujer que ha sido violada y agredida física y sexualmente. Yo le escuchaba con muchísima atención tanto su intervención en la Comisión de Justicia durante la elaboración del informe como también en la Comisión General en el Pleno de la Asamblea del doctor César Paz de Niño. Y él hablaba, por ejemplo, también de los problemas genéticos que podría provocar la violación, sobre todo tomando en cuenta un detalle, que la mayoría de casos, más del 70% de los ataques sexuales ocurren en el seno del hogar. Es decir, son violadas por sus padres, por sus tíos, por sus primos, por sus abuelos. Y eso también genera un problema genético en el bebé a futuro. Obviamente, eso también uno de los artículos de la reforma ya tipifica el delito del incesto. Nosotros en el país tenemos una alta incidencia de embarazo del adolescente. Y el embarazo del adolescente per se es reflejo de una violación a un derecho y una violación en el sentido legal. El Código Orgánico Integral Penal y las leyes a nivel mundial tipifican a la violación como un acto sexual con consentimiento o sin consentimiento que se haya presentado en niños. Y el estupro en mujeres que se presentan de 15 a 18 años. Es decir, si nosotros hacemos este tipo de... Hacemos un símil, vamos a ver que la mayor parte de los embarazos del adolescente son producto de una violación. ¿Y quiénes son en el porcentaje, como usted lo dijo, miembros cercanos a la familia? Y esto ocasiona, como lo dijo el doctor Pazmiño, un eminente investigador que no lo dice de una manera apasionada, sino respaldada por hechos científicos que pueden ocasionar problemas de mutaciones de genes, problemas cromosomales que pueden dar a largo plazo o a corto plazo problemas genéticos al producto que se está formando. Entonces, este es otro de los procesos que nosotros estamos diciendo. Y vamos a proponer a la Asamblea para que en el segundo debate, en la Comisión de Justicia, sean recibidos los profesionales de la salud, específicamente miembros que conocen en este tema, que son los miembros de las sociedades de ginecología y obstetricia. ¿Por qué? Porque tiene que darse un planteamiento técnico. Además de eso, nosotros planteamos algo, que es el derecho a la objeción, nosotros de conciencia. Entonces, tampoco se puede obligar a todos los médicos a practicar un aborto. Entonces, tiene que ser eso otro proceso. Aunque esté despenalizado. Aunque esté despenalizado, porque nosotros también somos un gremio que tenemos muchos médicos que tienen posiciones políticas y religiosas que por la Constitución hay que respetarlas. Pero digo, también debe haber de los otros médicos que pese a que está prohibido por la ley, a que está penalizado o penado el aborto, probablemente sí lo practican. De forma clandestina. Claro, de forma clandestina. Uno de los espíritus para las reformas es para evitar restos. No solamente el aborto clandestino provocado por profesionales que no tienen un escrúpulo en ese sentido, que están atentando y están yendo contra la ley. Sino, lo más grave, que la mujer embarazada por una violación busca un medio para abortar y encuentra acciones en las que son obviamente ilegales, pero practicadas por gente empírica, que no tiene una formación. La mujer pobre. La mujer pobre. Porque la mujer de posibilidades se va al exterior a abortar. Obviamente, coge un avión a Miami, se hace el procedimiento y regresa. Pero eso nosotros no queremos hacer. Tenemos que hacer en general esta situación. Hemos visto casos que llegan pacientes, niñas, con problemas de salud graves, perforadas el útero, con perforaciones intestinales, con problemas de sepsis, es decir, de infecciones generalizadas, que esto ocasiona un grave problema a la salud, un riesgo de muerte inclusive. Y si es que no llega a la muerte, es trágico ver a niñas de 16, 17 años que ya están con una incapacidad sexual para toda su vida porque han tenido que ser histerectomizadas. El problema en sí radica en esta situación del acceso a estos medios clandestinos empíricos. Con esta inquietud que usted nos plantea, doctor, del hecho de que también los médicos pueden apelar a la objeción de conciencia por sus dogmas, por sus creencias políticas, religiosas. Entonces es indispensable, digo, en caso de que se dé luz verde a la aprobación de la despenalización del aborto en estos casos específicos, no a la aprobación del aborto como quieren hacer creer algunos que ahora las mujeres van a ir a practicar como deporte el aborto cada semana. El Estado tiene que hacer un acompañamiento a las mujeres que han sido víctimas de violación. Para eso debería estar el hospital público, la salud pública. El problema de la violación, no per se como un problema legal, sino el problema a largo plazo de las secuelas que ocasiona esta situación por la alta incidencia, por los niveles alarmantes en las estadísticas se ha convertido y se convierte en un problema de salud pública. Voy a decir una situación, el artículo 150 de las reformas al literal 2, no, al numeral 2, no obliga a la mujer a per se a que se haga un aborto, es una decisión que la tiene que hacer la mujer. Ella decide qué es lo que va a hacer o no o sí practicarse el aborto o no, eso hay que ser claros. ¿Qué es lo que pasa, obviamente? Y quiero ir un poco más allá porque se está haciendo el tema del debate solamente en violaciones a las mujeres. Pero hay una alta incidencia de violaciones a los hombres también, especialmente a los niños. Que eso también ocasiona problemas a largo plazo. ¿Y dónde está la situación de defensa a este grupo vulnerable que son los niños? Tenemos en Cuenca, en Guayaquil, en el caso Ampeta, en una escuela donde más de 40 niños fueron abusados sexualmente. Entonces, no caigamos en el hecho de solamente decir que la violación es hacia las mujeres porque también existen a los hombres. Y en los dos casos producen problemas psicológicos, que es deber y obligación del Estado, por lo que marca la Constitución, hacer un acompañamiento y un seguimiento, no solamente en la situación física, sino en el problema más grande que se tiene en la situación psicológica. Es muy duro ver a niñas que han sido violadas y que no tienen un acompañamiento psicológico, que están prácticamente votadas hacia la sociedad para que, según su manera de responder y de asimilar eso, puedan salir adelante. Eso no. Me escriben un mensaje y quiero compartirlo con nuestro invitado, el doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Nos dice, en efecto, se deben revisar los casos en los que se obliga a las mujeres a tener hijos producto de la violación que sucede más en las zonas rurales. Pero hay otros casos como en las ciudades en donde el Estado de la Justicia deberían garantizar que no se fecunde el óvulo, digo esto por el caso de Marta, apenas ocurre el hecho atroz de una violación, una mujer acudir a denunciar y en ese marco inmediatamente una pastilla del día después. Si hay intimidación para la denuncia por parte de los leadores, ahí es otra cosa. Pero creo, nos dicen, yo hablando como mujer, si sufro una violación, lo primero que haría es denunciar y por si acaso tomar una de estas pastillas que tendría que dar al Estado. ¿Usted qué le parece esta reflexión que hace la oyente? Es muy buena y le voy a decir que la solución está en el artículo 204 del Código Orgánico de la Salud. En el artículo 204 habla acerca de casos de violencia, sobre el tema de salud reproductiva y sexual. Hay norma que aparte de que el profesional de la salud tiene la obligación de dar los métodos profilácticos para prevenir enfermedades de transmisión sexual, tiene la obligación de brindar los métodos anticonceptivos de emergencia a la mujer que ha acudido a ese centro de atención producto por una violación. Hay que tomar en cuenta que tiene que ser máximo hasta 72 horas para que haga efecto la pastilla en este sentido. Pero también tenemos que ser claros en esa situación. El profesional tiene la obligación, pero no puede obligar tampoco a la paciente porque hay un derecho constitucional. Entonces el profesional lo que hace es, le hace firmar un consentimiento informado, le explica que va a recibir la medicación profiláctica para enfermedades de transmisión sexual y que también va a recibir el método anticonceptivo de emergencia. La paciente nuevamente tiene el derecho a decidir si acepta o no. Todo esto, como le digo, todas las normas están sujetas a un derecho superior que es el derecho de la paciente. En este caso, digo, podría darse el hecho, pero una niña de 12 años, de 11 años, de 13 años, que no se atreve a denunciar, que no se atreve a hablar, ¿qué hacemos ahí? Bueno, este es el problema de que nosotros no creemos mucho en las estadísticas y somos testigos. personalmente he tenido una buena investigación en todos estos casos y hemos visto que sí, las niñas y los niños que son agredidos sexualmente, violadas, tienen temor porque el depredador busca medios de atemorizar, de aterrorizar amenazas de muerte a sus familiares, amenazas de muerte hacia ella, hacia sus elementos queridos, todas esas situaciones. Pero hay otra situación, que a pesar de que no existan amenazas, hay un problema, que es la estigmatización de la sociedad a aquellas mujeres y a aquellos niños violados. No estamos en esas sociedades de otras latitudes del mundo en que son tan radicales que una mujer, cuando es violada, ha perdido su honor y ha hecho perder el honor a la mujer y son asesinadas, incluso por los miembros de la familia. No llegamos a esos extremos, pero sí son estigmatizadas por la familia en un porcentaje menor, pero por la sociedad. Entonces tenemos que trabajar también en ese sentido, cambiar la manera de ver la sociedad y de asimilar que la mujer violada no ha perdido su honra, ni ha perdido el honor de la familia, sino que ha sido sujeta a un acto sexual violento y sin su consentimiento. Mire lo que nos escribe también la oyente Karen Silva, como le va, nos dice, si se aprueba el aborto por violación debería quedar suficientemente establecido en la ley que la objeción de conciencia de un médico no debe obstruir el derecho de la mujer a recibir atención médica, es decir, el aborto, en el sector público. Obviamente, se debe hacer, esto ocasiona, si se aprueba, se tiene que hacer una normativa, primeramente desde el ámbito legal, o sea, hacer un cómo, cuándo, qué requisitos se necesita y también dentro del proceso de la autoridad sanitaria, debe haber un reglamento en el cual se haga, se reglamente este tipo de situaciones. Pero le digo que en el momento actual, sí existen en el sistema público profesionales que están realizando los abortos que están estipulados y están autorizados por el Código Orgánico Integral Penal. Lo hay, no es que no se lo ha hecho. Lo que estamos es defendiendo a un sector de los profesionales de la salud de los médicos en sí para que no sean obligados en ese sentido y después posteriormente amenazados. Hay que tomar en cuenta que el artículo 201 del Código Orgánico de la Salud también habla acerca de la emergencia obstétrica, en la que ahí sí obliga al profesional de la salud en caso de que llegue una paciente... Para salvar la vida de la madre. Para salvar la vida, en caso, ya o por un aborto, sea cual sea de las causas, nosotros llamamos aborto en curso, que puede ser un aborto provocado, un aborto espontáneo o natural, el profesional de la salud, sea lo que sea, tiene la obligación de realizar todas las acciones para salvar la vida de la mujer. Y además de eso, tiene la obligación de precautelar el derecho de la privacidad de la mujer, el derecho que se tiene del silencio médico y ya se está, en ese sentido, facultando al médico para que no se haga la denuncia. El Código Orgánico Integral Penal en este momento dice que en caso de que llegue un paciente con una violación, el médico tiene que ser el primero que denuncia y esa no es nuestra función. Nosotros estamos para defender la vida. Y para terminar esa idea, existe y ese es uno de los problemas para que aumente la morbi-mortalidad en caso de abortos clandestinos. ¿Por qué? Porque la paciente tiene miedo de ir a un centro de atención, miedo a que se le criminalice y eso ocasiona secuelas graves a largo plazo o puede ocasionar la muerte. Por eso era interesante conocer la visión de los profesionales de la medicina respecto de este debate que está allí, está justamente en el tapete de la discusión. Gracias doctor por el tiempo. Gracias doctor, muy amable. ¿Para cuándo están convocados de la Comisión de Justicia o cuándo estarían en la Comisión de Justicia? Vamos recién a enviar la solicitud. Lo que nosotros estamos planteando es que no se debe politizar este debate, que ya es momento que se termine el debate y que se entre, como todo proceso, como la norma lo indica, a un debate más organizado, un debate más técnico en la Comisión de Justicia y que seamos invitados nosotros también. Gracias a nuestro invitado, el doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichinche, hablando sobre la despenalización del aborto por violación. En punto, las ocho.